Convento de San Lucas en Mazatepec, Morelos Es un convento construido por franciscanos en el siglo XVI El conjunto tiene un atrio de pequeñas proporciones y una iglesia sencilla con estilo neoclásico acentuado en su interior con los elementos que adquirieron forma hacia finales del siglo XIX El claustro, sin aparente patio central está distribuido en tres niveles, en su mayor parte destruidos Actualmente solo existen ruinas de lo que fue el claustro El conjunto mira de frente al santuario del señor de Mazatepec Y bajo este santuario aparecieron ruinas prehispánicas La dedicación al apóstol médico San Lucas quizá tenga que ver con el aspecto religioso de la salud en esas épocas tan antiguas Mazatepec es un lugar muy bonito Te recibe con los brazos abiertos Gracias 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 Gracias